¿Qué tal amigos? Soy Carlos Real y estamos a punto de iniciar la gira de María de Los Ángeles aquí junto a LS Producciones. ¿Qué tal amigos? Con los recuerdos que he llenado del amor y aquel amor que está con él, vivir sin ser lo que está en el corazón, porque si Dios rindé con él. Con los recuerdos que he llenado del amor y aquel amor que está con él, vivir sin ser lo que está en el corazón, porque si Dios rindere con él, vivir sin ser lo que está en el corazón. Con los recuerdos que he llenado del amor y aquel amor que está en el corazón. Con los recuerdos que he llenado del amor y aquel amor que está en el corazón. Con los recuerdos 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 que está en el corazón. ¡Gracias!